Hola, ¿qué tal? Les saludo este sábado 4 de abril del 2015. Qué bueno que nos acompañan en el dictamen online este sábado de gloria. Y esta es la información. Semana Santa 2015 y los habitantes y turistas no han dejado pasar la oportunidad de visitar las playas, tomar el sol y acompañarse de alguna refrescante de vida. Y para conocer el sentir de los bañistas el dictamen online, les visito en la arena para preguntarles cómo la estaban pasando en estas vacaciones. Muy bien, muy bien. Está todo tranquilo, todo relajado, calorcito, está sabroso y hay que venir a gozar. ¿A la playa? Así es. ¿Cómo ves las playas? Bonitas, hay ambiente, musiquita. ¿Con el nene? Está rico, sí, con los niños, todo muy bien. ¿Cuántos días llevas acá? Tres. ¿Vas a seguir acá con tu familia? Solo hasta mañana. Súper padre. ¿Y qué andan haciendo ahorita? Vamos a hacer paddle surf. ¿Sí? ¿Un rato, playita, bien, Semana Santa? Sí, aunque no está tan soleado. Comerciantes y prestadores de servicios apostados en playas de la zona conurbana Veracruz-Boca del Río mantienen declaraciones encontradas luego de que algunos aseguran que las ventas marchan bien durante las presentes vacaciones, mientras que otros aseguran que cayeron hasta en un 75% en comparación con años anteriores. Pues bien, bien, bien. La verdad es un concepto diferente. Es la primera vez que nosotros tenemos un espacio. Bien, la gente muy tranquila, tenemos batucada y eso. ¿Sí ha habido venta? Sí, fíjate que sí. Yo creo que nosotros, pues ahora sí que lo hacemos por recaudar un poco de fondos. Pues sí, hay turistas, pero muy bajas las ventas. Sí, este, pues no hay un derroche como años anteriores. La vigilancia en el municipio de Veracruz continúa este fin de semana como parte del periodo vacacional de Semana Santa, aseguró el alcalde Ramón Pogil, quien señaló que se cuenta con al menos 30 mil elementos encargados de la seguridad pública. Ramón Pogil afirmó que existe coordinación entre dependencias para no descuidar los servicios en el municipio a pesar de los días de azueto. Y gracias al clima que ha sido tan condescendiente con los prestadores de servicios turísticos, los propietarios de embarcaciones turísticas reportan un incremento de afluencia de un 100% en sus recorridos durante la presente temporada vacacional de Semana Santa. De forma regular realizan dos viajes máximos, mientras que a partir del jueves santo se han registrado hasta seis recorridos turísticos por las aguas del Golfo de México, con un aproximado de 120 personas cada uno. La pérdida de espacios de playa afecta al municipio de Veracruz, toda vez que tendrá que direccionar su vocación como destino de sol y playa para potencializar el turismo cultural, reconoció el director de turismo del Ayuntamiento de Veracruz, Juan Bosco Pérez. Hay que recordar que una vez que concluyan las vacaciones de Semana Santa, será cerrada la playa norte, lugar donde se contempla la ampliación del recinto portuario. Y dejando atrás el tema del turismo, en actitud de rebeldía injustificada, carente de sustento legal, representantes del PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, faltaron al compromiso de participar en la sesión convocada a fin de aprobar la solicitud de registro de candidatos del PRD y el partido Nueva Alianza, hecha ante integrantes de la Junta Distrital Nº 12. El contenido del programa fue cubierto con la presencia de los consejeros electorales, en el caso de Veracruz, la renovación de diputados federales, competencia que involucra 10 ofertas. Ni un paso atrás en elección de observadores electorales realizadas por consejeros de la Junta Distrital Nº 12. El proceso ocurrió en los términos de transparencia y legalidad, por lo tanto, ceder a presiones mediáticas resultaría un error, violentando la norma vigente, señaló Rubén Emilio Galvez Cortés, vocal ejecutivo de la dependencia, que tiene a su cargo el arbitraje de la contienda, cuya actividad mayor participará en el primer minuto de mañana domingo. Con el fin de que las autoridades correspondientes pongan fin a la ola de abusos que cometen los grueros del puerto en contra de los porteños, la Asociación Civil, Justicia y Conciencia Ciudadana inició este sábado una campaña que han denominado No al Arrastre de Grúas. Lo anterior lo dio a conocer Filemón Robles Rodríguez, presidente de dicha agrupación, quien agregó que la ciudadanía veracusana ya está harta de 86 años de agravios que cometen los grueros y los altos cobros que van desde los 600 hasta más de 800 pesos. Y en información nacional, una menor de 15 años perdió la vida y dos personas desaparecidas, una mujer de 20 y una niña de 2 años de edad, fue el resultado de las lluvias que se generalizaron durante la madrugada de este sábado en el área metropolitana de Monterrey. La tragedia ocurrió como a la una de la mañana de este día cuando una familia pretendió cruzar en su automóvil una corriente a la altura de la avenida Axtlán y Ejército Nacional en la colonia Plutarco Elías Calles, al poniente de la ciudad. Este domingo 5 de abril da inicio el denominado horario de verano en la mayor parte de territorio nacional, por lo que los ciudadanos debemos adelantar una hora los relojes. Se aplica para la mayor parte de territorio mexicano, excepto en zonas de la franja fronteriza con Estados Unidos. El presidente de la mesa directiva del Senado, Miguel Barbosa Huerta, del PRD, hizo un llamado al Congreso para respaldar la iniciativa impulsada por organizaciones sociales en donde se establece el Día Nacional de la Oratoria, ya que dijo una sociedad democrática se construye por medio del debate abierto y plural de ideas. El pasado 6 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Oratoria, el presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Universal entregó a las presidencias de la Cámara de Diputados y Senadores la iniciativa. Y en información internacional, la coalición árabe que lucha contra los rebeldes utíes en el Yemen amplió hoy sus ofensivas sobreposiciones de ese movimiento chií y bombardeó por primera vez el centro y los barrios residenciales de la capital sana. Se produjeron al menos tres fuertes explosiones, una de ellas contra el edificio que el movimiento rebelde utiliza como oficina política. Se desconoce la cifra de víctimas de estos ataques, pero varias casas fueron afectadas por los bombardeos mientras había civiles dentro. Peregrinos católicos de todo el mundo y feligreses israelíes coincidieron hoy en la Ciudad Santa de Jerusalén para celebrar el Sábado Santo de Gloria. Horas antes de la conmemoración de la resurrección de Jesús, la Iglesia del Santo Secufro, donde la tradición señala la crucifixión, entierro y resurrección de Jesús, se convierte en el eje central de los festejos del Sábado Santo. Estos comenzaron a primera hora de la mañana con una vigilia pascual encabezada por el patriarca latino de Jerusalén, Fuat Hubal. El gobierno del Reino Unido defendió hoy el derecho de las Islas Malvinas, bajo su soberanía, a explotar los hidrocarburos y recordó a Argentina que no tiene jurisdicción para impedirlo. Un portavoz del Ministerio de Exteriores respondió así a unas declaraciones del secretario argentino de Asuntos Relativos a Islas Malvinas, Daniel Filmus, que dijo que las actividades iniciadas por varias petroleras británicas son un riesgo ambiental y amenazó con demandar judicialmente a los propietarios. Y en las finanzas, a pesar de la fuerte depreciación del peso en meses recientes, las exportaciones manufactureras han tenido un mal inicio de año a causa de una menor demanda estadounidense de productos mexicanos, lo que es resultado de factores coyunturales como el mal clima y un menor dinamismo productivo en el vecino país del norte, explicaron especialistas. En febrero, las ventas manufactureras al exterior sumaron 25.939 millones de dólares, lo que significó un incremento anual de apenas 3.5%, tasa inferior 5.6% a la reportada en enero y mucho menor, al 15.8% alcanzado en diciembre del 2014. Y en el deporte local, la gimnasia veracruzana Daniela Álvarez Martínez obtuvo medalla de bronce en viga de equilibrio en la categoría 8B con un pontaje de 11.500 puntos en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Femenil 2015 realizado en el gimnasio Nuevo León Unido Monterrey-Nuevo León. Daniela Álvarez cuenta con 14 años, es una de las grandes promesas en la disciplina. Y en el deporte nacional, Jorge Vergara anunció ese viernes la ruptura empresarial con su esposa Angélica Fuentes, quien dejó de ser la directora ejecutiva del grupo Angelísima Chivas, debido a situaciones irregulares que han derivado en una demanda en contra de quien resulte responsable por un presunto fraude. Ha trascendido a través de fuentes cercanas al dueño del Guadalajara que pidieron el anonimato, que ya fue presentada la demanda en contra de quien resulte responsable por un millonario fraude en la empresa. Y en los espectáculos, en un audio difundido a través de redes sociales, se escucha a la argentina Sabrina Sabroc referirse de manera despectiva de los mexicanos durante una pelea con su exesposo, Eric Fajar. ¿Quién va a querer tener una hija con voz? Le dice Sabrina a su exesposo y además lo amenaza con echarle a perder la vida. El pasado 27 de marzo, la argentina de 39 años fue nombrada por la Confederación de Jóvenes Mexicanos del PRI como embajadora honoraria de la comunidad lésbico-gay. El Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México informó que la madrugada de este sábado se presentó un eclipse total lunar, el cual comenzó a las 3 de la mañana con 5 minutos por medio de su cuenta de Twitter y su perfil en la red social Facebook. El instituto indicó que el máximo de este eclipse es el de menor duración del siglo, cuya fase fue evidente en el transcurso del tiempo, fue a las 4 con 15 minutos la fase umbral, inició con un oscurecimiento y cambió de color en la cara de la luna. A las 6 con 5 minutos la institución dio a conocer que el eclipse entró en la umbra de la Tierra, llegando a su totalidad, lo cual se mantuvo por pocos minutos. Es todo por hoy, nos vamos, pero antes les recuerdo que tomé sus precauciones porque al parecer el frente frío número 44 estará afectando la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, pero a continuación también vamos a dejar con algo hermoso de esta Semana Santa, imágenes de las playas de Veracruz de las personas que vinieron a disfrutar de estos días de azueto. Me despido, recuerde que mañana también hay noticias aquí en el dictamen online y yo lo veo el próximo lunes. Que descanse. Ella, por eso es que brinda impugnadura, perdura, perdura, no perdura, sabe que la quiero, que mi amor es verdadero, que cuando lleno, hoy voy a brindar, voy a brindar, solo por ti mamá, hoy voy a brindar por ti. La gana que me despertó a tu lado, si quieres haberme estado de ánimo, es enamorado, yo he tratado, un firme es contigo como soldado, lo ha notado. La gana que me despertó a tu lado, si quieres haberme estado de ánimo, es que eres lo que imagina. J.T.S. Tu abierta, desde The Majestic Melody. ¡Sagre, tira! ¡Sagre, tira, tira! ¡Sagre, tira, tira!